Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9 kilómetros 760 a Sinsacate. Sincor. Y ahora sí, como habíamos prometido, tramo final de Mundo Agro con Pedro Pérez de Consignaciones Córdoba, la empresa consignataria que reunió este último lunes 1.202 cabezas en la sede de la Sociedad Rural de Jesús María, mercado de referencia para los productores ganaderos del norte cordobés. Pedro Pérez nos cuenta cómo es que finalmente subió y se ha hecho firme el precio de la hacienda gorda, la hacienda de consumo, con, por cierto, una posibilidad que es realmente difícil encontrar la hacienda de consumo, que llevó a la suba de estos precios, estos valores que ya analizamos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Pedro, ¿cómo anduvo el remate de hoy lunes? Mirá, la verdad que un gran remate el de hoy, 1.202 cabezas encerradas, nos sorprendieron unas 100 cabezas de último momento, teníamos previsto unas 1.100, como veníamos anunciando un poco en las redes. Hoy se vio un poco reflejado cómo terminó la semana pasada el INIER, que hubo un aumento bastante considerable, hoy con picos de 42.20 para novillitos de 300 a 350 kilos, tanto el macho como la hembra terminó 41.90 el máximo. El resto se movió ahí entre los 38, 39, hasta los 41, 41.50, con los máximos, como te decía recién, de 42 pesos para las dos categorías. El novillito un poquito más pesado, de 350 a 400, entre los 38.10 hasta los 39.60, 39.70 fue el máximo. La vaca entre los 22.70 a 26 pesos. El toro entre los 24 y 27 pesos, 28 pesos fue el máximo para unos toritos. Y después vendimos toda la invernada entre los 38.50 hasta 43.50 para el ternero liviano, tanto macho o hembra de 110, 120 hasta 150 kilos. Y en la categoría de 150 a 200 kilos, entre los 35.10, 35.20 a los 40 pesos. Hoy se vio por ahí un poquito más de mermo en los precios, en la ternera de 160, 170 kilos fue más tranquilo. Pedro, ¿por qué creen ustedes que se ha firmado el valor de los gordos? Es muy buena la pregunta. Mira, en teoría, por ahí un poco no está saliendo una superoferta de gordo. Las condiciones de hoy de engordes son más que difíciles. Por ahí, digamos, no existe otra alternativa que no suba el precio del gordo para defender por ahí un poco más a los fildoteros. La invernada, se está empezando a terminar un poquito la invernada, entonces los precios de la invernada se van afirmando, más que nada para machos que para hembras. Y bueno, por ahí son una serie de variables que la única salida es que aumente un poco el precio del gordo para que empiece a cerrar un poco más el número del fildot. Bien, ¿cómo continúa la agenda de remates? Mirá, tenemos previsto un gran remate para el próximo lunes, ya con dos consignaciones concretadas de 150 terneros abrenados colorados, muy buenos, y 150 novillitos de 270, 300 kilos, muy buenos también para el próximo 4 de junio en estas instalaciones, así que esperamos hacer un remate bastante más grande de lo normal. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Kinex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Hasta allí el testimonio de Pedro Pérez. Nos vamos a encontrar en la jornada de mañana con más información para el hombre de campo aquí en Mundo Agro. Recuerde usted que todos los contenidos del programa pueden ser revisados en nuestra web, www.mundoagrocba.com.ar y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Mundo Agro CBA. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Mundo Agro CBA Gracias por ver el video.